Yo quisiera ser mi hombre, que me hagas el miedo ante ti y a por ti con devorarte como si fuera de caña Quisiera ser tu amor y no te desee mi patada Imagínatelo porque yo si después meterte en mano Quisiera ser tu amor y no te desee mi medicina Al contra boca de esquina, el canto en mi rodito, el libro por ti Porque te cuesta mujer, que al repente duela, duela Porque te cuesta mujer, que al repente duela Porque el que empezó a matar, que al repente duela, duela Porque te cuesta mujer, que al repente duela, duela Que al repente duela, que al repente duela, duela Yo quisiera ser araña que caiga, que al repente duela, duela Para, para que todas las mujeres no sean muy presioneras Y yo quisiera ser un tonto y abrazarte a ti bien fuerte Y yo decirte que no, y yo lo que mi corazón fiende Yo quisiera ser un tonto y abrazarte a ti bien fuerte Yo quisiera ser un tonto y abrazarte a ti bien fuerte Yo quisiera ser un tonto y abrazarte a ti bien fuerte Y yo quisiera ser un tonto y abrazarte a ti bien fuerte Por la vida, pero se va a tomar más Por la vida, pero brotar, brotar su víctima Por la vida, pero brotar su víctima Los dijeros, el pirata, tal vez un tiburón Por la vida, arrapada por tu lado Y echando un bombón Por la vida, arrapada por tu lado Esa es la nena que tiene muchas